Óyeme esta, que te quiero comentar esto con relación a uno de los relacionadores públicos y de los que cuidaba la imagen de Jan Alain, porque él es un especialista en la materia. Estamos hablando de Miguel José Moya. Miguel José Moya, que está imputado ahí. Está imputado, pero el Ministerio Público lo tiene para desacreditar la maltrecha imagen, lo poco que queda de Jan Alain, que ya no hay manera de desacreditarlo. ¿Qué es lo que van a desacreditar? Porque no tiene ningún crédito. El caso que este, que está haciendo leña de árbol caído, cuando él participó de eso y cobró muy bien porque él cobra caro y en dólares, ese que está saliendo ahora a la palestra, a decir que Jan Alain era un narcisista. ¿Verdad que sí? Él sale a la prensa ahora a dar una entrevista maquillada con Yuliza Céspedes porque parece que por ahí es la cosa ahora con Yuliza. Que el Ministerio Público quiere meter todo por ahí. Y le da facilidades a esos imputados para que vayan ahí. ¿Dónde Yuliza? Ahí, claro, porque se la ponen fácil, se la están poniendo fácil a los que van en contra de los que están imputados, ¿verdad que sí? Mientras vayan a favor del Ministerio Público, tienen las cámaras que maneja Yuliza. Era un mecenario, sí, Jan Alain Rodríguez. Claro, claro. Y este, este, este Miguel José Moya, que es un asesor de imagen y él, se está asesorando él ahora también, ¿verdad? A través de entrevistas, así es. Se está manejando. Que sepa, que sabemos que eso es parte del vedetismo, del vedetismo del Ministerio Público, tratando de limpiar la imagen de un grupo, de un grupo que pertenece y pertenecía a la camada de Jan Alain que se benefició junto con este, asesor de imagen de Jan Alain de los robos. ¿Por ese estuvo preso? Sí, pero está en su casa allá. ¿Y por qué? Estuvo preso, pero está en su casa allá. ¿Por qué? Eh, porque va a ser uno de los que acuse y le saca los trapitos a Jan Alain. Usted me dijo que eso era bueno negociar. Óyame. Ese señor, mírelo ahí. Mírelo ahí, mírelo ahí. El mismo que dijo que lloraban todos los días. Sí. Todos llorábamos, empezando por mí. Todos los días eran de angustia, de dolor. Y le hacemos un llamado a los que están en el poder y a los que manejan los fondos políticos de este país. Que no roben. Que no roben, porque... Pero él estaba ahí cobrando en dólares. Y dando gritos. Ya se atalló lloro. Con esos depósitos en dólares. Atalló lloro. Esa cuenta se pone buchúa en dólares. Bueno. Pero ese verdugo ahora sale a venderse a la sociedad porque él sabe que el negocito se le cayó. Y más ahora. Ahora, cuando usted durante años fue asesor de imagen de Jean Alain y salir a la prensa a decir que Jean Alain no servía, tú te estás clavando el cuchillo, hermano. ¿Quién te puede buscar a ti como asesor de imagen? Ahora. Para que tú salgas a desacreditarlo. Ahora, nadie puede hablar bien o mal de ti tan efectivo como tu esposa. Correcto. Nadie puede hablar mejor de Jean Alain Rodríguez que ese. ¿Eh? Pues lo conoce. Pero asesor de imagen. Él no va a volver a asesorar más allá. ¿Y quién lo va a ir a buscar? ¿Quién lo va a ir a buscar? Pero, ¿no está diciendo mentiras? No, no, no. Es un sicario. Lo que él está diciendo ahí está en el expediente. Claro. Y él está sacando rasgos de la personalidad que él ayudó a construir con sus asesorías desde la Procuraduría General de la República. Alguien me dijo a mí, pero cuando ellos robaban, lloraban. No, ay, no se lloraban. Reían. El dólar que le depositan. El dólar que le depositan. Champán. Mujeres. Buenas mujeres. Hombre, lo que le gustaba más hombre. Hombre, mucho hombre. Hombre, cogían su macana. Y resolvían. Y ahí se iban del país. Se iban para Isla. Ahí se iban para La Pilla. Y tráeme tantos wikis, tantos televisores. Preparame esto. De la roca le sacaste a los presos de Raffei. Bate un bocinajo. De la libre pollo que saca. Dale a pulando. Diablo. Dice él, dice él al final, para cerrar mi comentario. Miguel José de Moya dice, yo no participé ni asesoré para que él creara un grupo para desacreditar a periodistas. Eso no pasó por mis manos. Yo no tengo nada que ver con eso. Porque ahora quiere lavar la mano como Poncio. El piloto aquel. Sí. Haciéndose el pendejo ahora. Él nunca vio eso. Él no vio nada de eso. Ah, no, eso era el otro equipo de asesores que Yan Alain tenía. Eso no pasó por mis manos. Porque si usted asesor de Yan Alain, no me diga usted a mí que usted no sabía que había un entramado prácticamente contra los medios de comunicación. Y reventando periodistas a diario. Entonces, ¿cómo él iba a defender a Yan Alain de esa situación? ¿En qué diablo era que asesoraba, que cobraba en dólares? Vamos a tomar esta llamada antes de la pausa. ¡Hola! Y se le complica. Buenos días. Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes. Tira para adelante. Ok. Quiero hacer un comentario con relación a la parte de lo que ustedes se referían al deporte, sobre cómo se maneja el país. La mafia que hay aquí, las mafias. Yo tengo una fundación, inclusive personas que están ligadas al deporte, que son inclusive ex-atletas y son reconocidas como miembros honoríficos que han sido retiradas. Me llaman y usan mis aportes para a veces hasta hacer política o lo que sea. Recientemente nosotros estuvimos en el país, hicimos donaciones y cada año donamos más de 800 y 900 uniformes y utilidad deportiva. Hay clubes en el país que nosotros les damos uniformes. Mi nombre es Alberto Pérez para que todo el mundo lo conozca. Alberto Pérez, ¿cuál es el nombre de tu fundación? Alberto, ¿el nombre de tu fundación? AJ Fundi, se llama. Salimos en todo el periódico y en todas las redes sociales. AJ Fundi, sí. Ok, entonces, nuestros uniformes, hay clubes en el país que después que cogen nuestros uniformes, se aparecen personas, inclusive el viceministro del país se acercó a unos clubes que nosotros les damos uniformes y nosotros lo desplazamos. Nosotros lo desplazamos. Hay un regidor de los Minas que se nos acercó y preguntó, ¿qué tú tienes para nosotros los Minas? Y yo le dije, pero tú eres un regidor, tú eres un diputado. Busca, busca. Y yo le dije, yo vengo de Estados Unidos y yo tengo empresas que me donan a mí y hacemos público nuestras donaciones y ellos preguntan y quieren salir en foto conmigo y yo lo desplazo a todo y no permito que ningún político en el país. Recientemente, por último, hay un club en la zona oriental que nosotros le dimos uniforme, taparon nuestros logos para dedicarle el torneo a la vicepresidenta del país. ¡Velo ahí! ¿Mi número está ahí? Maestro, usted está relajando. No, 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 usted tiene mi número. Yo te voy a mandar vía WhatsApp, ese es mi número, te voy a mandar vía WhatsApp foto de todas las donaciones que nosotros venimos haciendo. ¡Manda! Especial a que le tapan el logo de la vice. ¡Manda, manda! Oye, taparon el logo, no el logo, no, taparon el logo de Miss Uniformes y le dedicaron un torneo hace tres semanas. Estuvo el presidente visitando Villa Carmen y esta semana van a hacer un torneo donde le van a hacer un torneo en nombre de la vice y de la esposa del presidente. Eso es increíble lo que pasa en el país. Muchísimas gracias, hermano, estamos a la orden. Tú estás viendo cómo esto está funcionando. Y como diablo, este solar, tú crees que se va a desarrollar, que vamos a progresar. Usted es un atleta de alta competición en la República Dominicana. Y pasa las de caídas. Y usted tiene que alimentarse con guineo, naranja, plátano, rulo, coconete y su juguito de naranja agria, porque a veces no hay ni naranja dulce. Y agua de azúcar. Y eso, que hay noches que se acuestan sin comer nada. No, no, porque el caso de, mira, de que eres eso, que hay que destacarlo.